La merienda escolar correspondiente al último trimestre del año ha sido recibido por las autoridades de la educación y se encuentra embodegado. Así lo ha manifestado el director departamental de educación Aldo Méndez, quien agregó que los directores municipales están siendo instruidos sobre el proceso de distribución a los centros educativos de Choluteca. Bueno, sí, nuestra presidenta a través de los diferentes programas que tiene ella sobre lo que es becas estudiantiles, merienda escolar, también lo que es el bono de transporte, lo que es matrícula gratis, pues se está haciendo presente. Sabemos que se están ejecutando y el tema de merienda escolar que equivale al último trimestre del año, pues ya está para no poder descuidar, pero ni un tan solo día, a estos niños que se queden con la alimentación, porque esta es una promesa de campaña de nuestra presidenta Iris Xiomara Castro de Celaya. Méndez afirmó que muchos municipios ya recibieron la merienda y espera que los directores de los centros educativos, que aún faltan, lo entreguen a tiempo para que la niñez lo reciba. Bueno, ya muchos municipios ya recibieron lo que es la merienda en ellos, estamos acá con el municipio de Choluteca, que es uno de los más grandes y que tiene muchos centros educativos, muchos beneficiarios. Por lo tanto, esperamos que los compañeros maestros le den y hagan llegar esta alimentación que tanto se necesita en la niñez en tiempo y forma para que aprovechemos estos alimentos y así mejorar la calidad educativa. También el funcionario de educación destacó que se hará una nueva campaña de desparasitación, como también continuarán otros proyectos como los huertos familiares. Claro, también un tema de desparasitación, porque si nosotros tenemos sin desparasitar a los niños, pues estos nutrientes que vienen no serán bien aprovechados, por lo tanto entra en un tema de discusión. También el tema de los huertos escolares que nuestro ministro de educación, Daniel Enrique Esponda, promueve y que sabemos que en su momento, pues los centros educativos van a fabricar o van a poder producir sus propios alimentos para acompañar esta merienda que se está dando en los centros educativos. El gobierno, a través de los programas sociales que van ligados a la educación, sigue siendo beneficioso para los padres de familia, los niños y no digamos para los centros educativos, con el único propósito para que haya un mejor aprendizaje en los niños con los nutrientes de la merienda escolar, como también para que puedan producir en su propia casa con los huertos familiares. Informo Parámetro TV Noticias y la 107.5 Radioilusión, Buscas Álvarez.